El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en compañía del senador Miguel Ángel Barbosa, inauguraron el Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana en el municipio de Tehuacán, donde el funcionario federal se comprometió a destinar más recursos para Puebla. Durante el acto inaugural de este centro de 10 millones de pesos, Osorio Chong reconoció la labor del mandatario estatal en materia de seguridad y en el buen manejo de dinero otorgado por la Federación, por ello sostuvo que existirán las facilidades para bajar más recursos destinados a programas de prevención del delito. Por su parte, Moreno Valle felicitó la iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para combatir no solo los efectos de la delincuencia, sino también sus causas a través de las estrategias de prevención y de apoyo a los estados en este tema, como lo es el caso de la construcción de estos cinco centros de prevención en Puebla. El Ejecutivo local afirmó que estos centros instalados, tres en la capital poblana y dos en Tehuacán, es una muestra de trabajar bajo esquemas positivos y de buenos resultados, que de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno ayudan a reforzar el tejido social. Para puntual informo, Evangelina Rosales.